Bueno, bienvenidos a este segundo bloque acá en la mañana en casa. Y te cuento que hay un tema que a mí me cuesta mucho entender, pero hoy no lo van a explicar exactamente. Tenemos a Juan Rivero, que es el director de Plastic Coin. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día. Usted lo que hace es premiar de alguna manera la sustentabilidad, ¿verdad? Exacto. Explícanos un poco cómo surge Plastic Coin. Bien, mi idea era en su momento, cuando se me ocurrió todo esto, era buscar una manera de involucrar a las personas con la economía circular y con la sustentabilidad y fomentar el reciclaje si se quiere, para evitar que el plástico terminara en la playa en realidad, que fue lo que despertó mi preocupación, porque soy surfista además, y nada, ver siempre la playa llena de plásticos y demás. Y animales muertos a causa de esto también. Sí, bueno, eso ya es como que va más allá de los ojos, porque hay algo que se llaman los microplásticos, que es el plástico que se va decomponiendo. Que eso lo consumimos todos, todo el tiempo. Lo consumimos todos. Vivimos todo el tiempo consumiendo microplásticos. Exacto, pero nosotros capaz que en forma más de fibras microscópicas, pero los animales en la playa confunden el plástico con comida y se lo comen, y se pega a las paredes intestinales y piensan que no tienen, o sea, se engañan al sistema propio y piensan que no tienen hambre y mueren de hambre en realidad, o sea, se sienten llenos de plástico. Ah, no sabía eso. Sí, es increíble. Entonces, bueno, viendo... ¿Y eso le puede pasar a un pez también? A los peces, a los peces y sobre todo los animales costeros, ¿viste? O sea, peces, tortugas con las bolsas de nylon. Así que se comen un pedacito de plástico y eso les queda pegado y ellos creen que están alimentados y mueren de hambre. Sí, hay un documental que cuando empecé con esto me impactó mucho, que es el albatros, creo que se llama el albatros. Albatros, un pájaro inmenso. Es un pájaro inmenso que fueron un agente de National Geographic, fueron a hacer un documental ahí a una isla donde había una colonia grande de albatros y encontraron los nidos de los albatros con los esqueletos de las crías y plásticos, porque los pájaros iban y los alimentaban con plástico que encontraban. Yo no puedo creer. Sí, eso fue una de las cosas que realmente me dijo, necesito hacer algo, pero ¿qué pasa? El plástico que está en la playa, la gran mayoría, el 80%, es plástico que consumimos en nuestras casas en realidad. Y el plástico tiene una gran cualidad que es la reciclabilidad, que es un material reciclable. El tema es que además de barato, flexible, o sea, sin defender el plástico tampoco es demonizarlos a veces, porque muchas veces es la manera en que nosotros tratamos el plástico, el problema y no el material. El plástico no tiene conciencia de sí mismo, así que no es malo ni bueno. Exacto. Entonces, por ahí, cuando encontrábamos plástico en la playa, veíamos que había botellas, tapitas, bolsas de leche y todo ese tipo de materiales, envases de consumo doméstico, que una vez que estaban en la playa no podían ser reciclados porque pierden las características, justamente por eso la reciclabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, bueno, tenemos que buscar una manera, además, allá de limpiar la playa, de evitar que todo esto pase. Y, obviamente, a través de la educación, por supuesto, o sea, como pilar fundamental y siempre que se pueda hay que tratar de reducir el consumo de plástico, obviamente. Pero, ¿cómo reducís el consumo de plástico? Porque todo es plástico. Pequeñas acciones. Pequeñas acciones. Cada plástico que no desechamos responsablemente, tarde o temprano, termina en el mar. Eso es lo que vos quisiste evitar a través de plástico. Exacto. Entonces, justo también, otro tema que me atrae mucho y que estaba involucrado es el tema de las criptomonedas y las monedas virtuales. Y, en su momento, el Bitcoin estaba cuando hizo el primer pico de 60 mil dólares. Todo el mundo hablaba de lo que era Bitcoin. Era como una efervescencia de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Y dije, bueno, capaz que sí puedo crear una moneda virtual que funcione de cierta manera como si fuera una blockchain, que es lo que sustenta el Bitcoin, que eso ya es una parte muy técnica y ya bastante engorrosa, si podemos ir a que involucremos a la gente y la incentivemos de alguna manera, capaz que podemos hacer algo en realidad. Y, bueno, ahí surgió Plasticoin, que lo que hace es estimular a las personas, premiar a las personas que reciclan en su casa, que evitan que todo esto pase, lo que hablábamos de la playa, ¿no? Pero, a su vez... Vamos a contar el funcionamiento, ¿cómo sería? Bien. Ustedes premian el acto de que la persona vaya a su casa y en vez de tirar el plástico de manera así, todo mezclado en la misma bolsa, lo orgánico con inorgánico, cartón, vidrio, todo junto, no. Reciclamos primero en nuestra casa... Exacto. ...el plástico que entendemos reciclable, como por ejemplo las botellas, los envases, los sachets de leche, como dijiste ahora, los llevamos a dónde? A puntos de acopio que Plasticoin tiene por todo Punta del Este. Tenemos en Punta del Este, en Maldonado, en Montevideo, en Piriápolis, Santa Mónica... ¿En Rocha también? En Rocha todavía no. ¿Qué cosa? ¿En Casa de Rino? ¿Vos sos de Rocha? Sí, yo soy de Rocha, sí, pero... Le mandamos un beso grande a toda la gente de La Coronilla. Sí. Enorme, enorme. A todo el departamento de Rocha, que es una gloria. Hermoso. Y sí, en realidad es porque yo estaba viviendo acá y por un tema también de que hay más empresas, ¿viste? Porque esto se trata de crear una comunidad, o sea... O sea, pará, pero vamos a seguir. Agarro el mecanismo. Usted, señora, en su casa. Recicla, la cáscara de huevo va por un lado, el cartón va por el otro y el plástico que podría ser reciclado por plástico va por otro. Exacto. Eso lo tomo, lo pongo en otra bolsa y lo llevo, por ejemplo, a la Liga de Fomento. En la Liga estamos todos los sábados, por ejemplo. Todos los sábados. Los sábados de mañana estamos en la Liga de Fomento. Lo dejo ahí. Eso es pesado, ¿verdad? Exacto. Con una balanza. Exacto. Hay una persona de nuestro equipo que lo va a pesar con una balanza. Obviamente, nos salteamos un paso antes de ir a la Liga o en el momento se pueden crear la billetera en nuestra plataforma para acumular las monedas virtuales. ¿Eso se hace digitalmente? Digitalmente. www.plasticoin.com.uy Ahora ya en breve estamos desarrollando una app para que... Me encanta. Bueno, pero ahora podés hacer así. Me parece una aventura divina para esta mañana. Sí. Metete ahí mientras ves la mañana del 11. Metete. ¿Cómo es la plataforma? www.plasticoin.com.uy www.plasticoin.com.uy www.plasticoin.uy 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 Hay un link arriba en el perfil que ahí es un acceso al menú de toda la... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es en Instagram de nuevo? www.plasticoin.uy 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 Ahí te metes, ahí va a haber un link que está en el bio, en el perfil, te metes ahí y se despliega una forma que te permite crear tu billetera virtual para que tú luego cuando vayas o a Boxgarden o a la liga todos los sábados con tu cantidad de plástico sea pesado y cada cuántos kilos te dan una moneda. Por cada kilo te damos 100 plasticoins. Por cada kilo de plástico que reciclaste en tu casa y llevaste a Boxgarden o a esos puntos de acopio, se te va a dar... 100 plasticoins. 100 plasticoins. Que van a tu billetera que te estás creando ahora mientras ves este reportaje. Exacto. Y ahí las vas acumulando y, perdón, en la misma, porque también en qué se gastan las monedas, ¿no? Porque las va... Igual tenemos muchos usuarios que las acumulan. La señora ahora está diciendo, ah, bárbaro, me dan 100 plasticoins y puedo ir con eso a comprar. No podés ir a comprar. Sí podés ir a comprar porque te hacen un descuento en los locales adheridos a esta plataforma. Exacto. Exacto. Por eso te decía que se trata de crear comunidad. O sea, cualquier moneda virtual que circula, vamos a nombrar el Bitcoin, que es el más famoso, tiene una comunidad. O sea, si nosotros no tuviéramos dónde gastar el Bitcoin, el Bitcoin no tendría valor. No serviría para nada. No tendría valor. Entonces, a medida que las comunidades de monedas virtuales van creciendo y más personas van teniendo monedas en sus billeteras y más empresas las van aceptando, se va generando un ecosistema que tiende a hacer que el valor de la moneda también tienda a subir. Entonces, obviamente, hay muchos usuarios que juntan las monedas y dicen, no, me las guardo para cuando valgan lo que es el Bitcoin. No. Pero eso también... Tiene otra motivación. Tiene otra motivación. Entonces, nada, pero... Es como un premio a una actitud que socialmente hoy es imperativa. Exacto. Pero tenemos casos donde un kilo de plástico fue canjeado por un 20% de descuento en algo que terminó representando 500 pesos. O sea, un kilo de plástico puede ser 500 pesos de beneficio para alguien. En descuentos en los comandos. Exacto. Me encanta esta iniciativa que has tenido. Yo te felicito. ¿Cuánto hace que existe esto? Hace cuatro años. Felicitaciones. Gracias. ¿Y has tenido ahora una explosión? Sí, la verdad que en realidad... ¿Y a dónde va ese plástico que vos...? Esa es la parte difícil del trabajo en realidad. O sea, nosotros tenemos una planta acá y otra en Montevideo a través de empresas aliadas, obviamente, donde todo ese material se acopia, viene de los distintos... Vino como la gente clasifica más... Vos sabés que me encanta esto. Me parece que esto es el mundo que tenemos que... Esa es una actividad que hicimos junto a Tapitas Oportunidades, que es una organización sin fines de lucro, que lo que hace es... El plástico, cuanto más lo dividas por tipo o por color, tiene más valor. Entonces nosotros, en todos nuestros puntos de acopio, pueden traer las tapitas separadas, que nosotros después hacemos jornadas de clasificación, donde se separan por color para que valgan más dinero, y ahí se venden y se donan a ese refugio que es Tapitas Oportunidades. Me muero. Que ellos le donan comida y alimentos y remedios y demás para todos los refugios animales del país. Entonces, o sea, es como una manera de generar... Nosotros somos una empresa de triple impacto. Entonces tratamos de... Cada acción que tenemos genere un impacto por igual en la parte económica, ambiental y social. Entonces siempre tratamos de... El reciclaje con propósito, le llamamos. Reciclemos, pero que además de la moneda virtual y demás, podamos generar un impacto. También trabajamos con... Es que esa es la manera de cambiar el mundo. Sí, el mundo está cambiando. Hay una tendencia hacia ahí. Y bueno, por suerte, como te digo, cada vez más la comunidad crece y eso es lo que hace que los impactos sean significativos también. El primer año capaz que juntábamos 300 kilos de Tapitas en meses y ahora es cuestión de semanas para llenar los depósitos de Tapitas. No, después de esto que la gente lo vea y se comprometa. Pues estamos todos muy comprometidos, creo, que los habitantes del mundo con tratar de no seguirnos matando a nosotros con el plástico ni seguir afectando a otras especies. Esto que me dijiste de que ellos creen que han comido y mueren de hambre me destruyó. No puedo creerlo. Es increíble. Y a medida que lo ves de cerca también es como que te genera más ganas de hacer algo, ¿viste? O sea, es como que por suerte somos muchísimos y Plasticón me ha dado la... ¿Cuántos son? Usuarios hoy registrados. Sí. Son 9 mil y pico. 9 mil y pico. 9 mil y pico entre Maldonado y Montevideo, obviamente. Y esto es una plataforma que se está testeando acá para luego ser lanzada al mundo, ¿verdad? Es la idea, obviamente. Siempre hay cuestiones, ¿no? Haberte presentado a Punta del Este es una bomba. Sí, Uruguay tiene esa característica que tiene una calidad de vida no de primer mundo, pero no somos ya un tercer mundo. ¿No? Digo, tenemos una calidad de vida donde los hábitos... Entonces somos el segundo, no es el primero, es el tercer o cuarto. Sí, o sea, no somos el tercer o cuarto mundo. Capaz que todavía nos faltan... En el primer mundo los residuos son gestionados de maneras distintas. Entonces, digo... Pero han sido los que más ensuciaron el planeta fue el primer mundo. Sí, y son los causantes y también mandan mucha basura para otros países. O sea, ni cerca de defenderlos, pero... Y a veces reciclan de maneras terribles, como prendiendo fuego, que las quemas de plástico siguen existiendo en el mundo. Es increíble. No, es que a nivel mundial, digo, es un problema. O sea, la manera de incentivar a la gente y demás. Entonces, la solución contempla una escalabilidad muy alta porque está atendiendo un problema que es... ¿Vos cuánto se va a tener? 38. Es de escala mundial, ¿viste? ¿Y tres hijos? Una nena de tres años. ¿Y vas con ella? ¿Le tratás de explicar? Tengo una anécdota increíble. Ahora estamos en la casa de mis viejos en Rocha, por la semana esta te contaba que vine por otras cosas y ya aproveché a pasar por acá. Y estaba mi niña y estaba la abuela, estaba separando una botella. ¿Cómo se llama? Muna. Muna, qué lindo nombre. Estaba separando la botella y... Mi padre capaz que no la... No, o sea, no hay un contenedor para plásticos en la casa de mis viejos, ¿viste? Y cuando vio que la iba a tirar, le dijo, no, no, abuela, eso es para reciclar. Y le agarró la botella. Tres años tiene, así, casi me la como. Pero vos te das cuenta, eso que haces es bárbaro. Es un mundo nuevo para mí también, te digo, con la edad que tengo, porque yo soy de la época de cuando era adolescente que se abría la ventana del auto y tu padre tiraba la caja de cigarros para afuera y no era una cosa terrible. Hoy es casi un insulto. Es más, tirás el pucho cuando vas fumando y la gente del otro auto te queda mirando. Pero yo soy de esa época que comías en el auto y tirabas bandeja, la gente dirá, uy, qué horrible. Pero la gente que tiene más de 47, 45 años sabe que el mundo era así. Era así y, de hecho, la colilla de cigarro es... Pará, ¿y la botella para el asado? ¿No te acordás cuando estabas haciendo el asado? ¿Tratás que daba alguna botella de plástico y tú la metías en el fuego? Y después comíamos ese asado. Sí, sí, totalmente. Era desconocimiento. Y hay una cosa que hay que tener presente, que yo esto lo he descubierto a medida que te vas metiendo, que el plástico vino junto con el término descartable. O sea, una de las principales características del plástico es que lo hacía descartable. ¿Para descartarlo? Es descartable. Platos, cubiertos, vasos... Y es una cabeza de chaf. Descartable, descartable, descartable. No tenemos que pensar más en descartable, sino en reciclable. No, no, exacto. Es que justamente es el modelo... Hay algo que es la economía lineal, que se basa, un modelo productivo, que se basa en extraer recursos, fabricar, consumir y descartar. El plástico fue su principal aliado. Es el que tuvimos hasta los 90 aproximadamente. Sí, o más, papá. Luego empezó a cambiar. Los 2000, papá. Voy a decir que tanto... No, yo ya a mediados de los 90, pero después sos chico, pero yo ya a mediados de los 90 empecé a ver esa transformación. Esa transformación. La gente la vista como locos, como que eran unos hippies que querían como el flower power del plástico. Totalmente, totalmente. Sin embargo, a todos los que éramos jóvenes en aquel momento, nos entraba. Decíamos, no, tiene que haber algo de verdad. ¿Cómo vas a tirar un pedazo de plástico a la estufa, por ejemplo? Claro. Y eso, o sea, capaz que la estufa, el plástico, sí, obviamente no está bien, pero no es donde está teniendo su mayor impacto ambiental. Sino en el marro. Está quemando, ¿viste? O sea, que no quemen el plástico en su casa. Señora, si queman plástico es que no entendió la entrevista. Llévenlo a reciclar. Pero el hecho de tirarlo muchas veces en la basura, también, digo, los sistemas de disposición final, en vertederos y demás, muchas veces son un caldo de cultivo de más contaminación que si lo quemamos, ¿viste? O sea, no, no, hay que reciclarlo. Primero hay que evitarlo, en realidad. O sea, tenemos que partir de la base que... ¿Pero cómo evitas el plástico? En pequeñas acciones diarias... Estamos comprando un coche y no evitamos el plástico, porque adentro son todos plásticos. Sí, sí, pero uno de los mayores plásticos, por ejemplo... Los juguetes de los nenes. Bueno, eso es increíble. Ahí te vuelves. Todo, vos vas a la playa, los juguetes de la playita, todo eso queda en el mar. Todo, todo plástico, pero sobre todo el plástico de consumo domiciliario que es recurrente, ¿viste? El consumo es recurrente. Si tenemos, por ejemplo, botella, podemos poner un filtro. Muchas veces el bolsillo juega, ¿no? Pero, digo, tratar de sustituir, de reutilizar y demás. Entonces, lo primero es tratar de... ¿Se enseña en la escuela la sustentabilidad? Vos que tenés una nena chica. Nosotros, en el colegio que va a venir... Porque si no lo hace esto a través de la educación, vamos a seguir siempre luchando para no llegar a ningún lado. Nosotros trabajamos en eso, fundamental. Damos charlas en colegios, damos charlas en escuelas y demás. ¿En dónde? ¿Acá en Maldonado? Sí, hemos dado en Maldonado, pero también por Zoom, por suerte, me ha tocado en Lascano, en Artigas. O sea, mucha gente nos contacta. Y bueno, obviamente lo tenemos que hacer por Zoom y demás. Claro. Pero el grado de involucramiento de las nuevas generaciones es algo esperanzador, en realidad. Sí. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo y me encanta lo que dijiste, Juan. Juan, ha sido un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias. Me parece que sos una persona joven. El ejemplo que trajiste de tu hija me pareció glorioso de cómo una niña de tres años enseña a una generación, que es su abuela, que debe ser mucho más grande, que está más cerca de mi generación, en la que nosotros no cuidábamos nada. Creíamos que cuidarnos era ponernos cremas en la cara, o comer rico, o disfrutar, o ser felices, desde un abstracto que no entendíamos, que si el otro se está muriendo porque come plástico, aunque sea un animal, también es el otro. Totalmente. Y hay poblaciones, o sea, no solamente, acá no se ve tanto, pero en el sudeste asiático, por ejemplo, que por suerte me tocó estar también, el plástico afecta la vida humana, o sea, directamente se obstruyen desagües, se inundan, hay derrumbes, las playas no hay arena de tanto plástico que hay, o sea, es como que realmente en otros lugares afecta directo. ¿Cómo hacemos eso sin darnos cuenta? Porque somos... Botella a botella, como decían amigos. Hablamos todo esto y en este mismo instante se están creando 800 mil millones de botellas más con sus tapitas. Entonces, por un lado avanzamos, por el otro estamos quietos. Vamos a repetir las redes sociales, Juan, por favor, para que nos sigan. Arroba plasticoin.com.uy. No, perdón, arroba plasticoin.uy es el Instagram, www.plasticoin.com.uy, la página web, ahí se crean la cuenta y además hay un catálogo que son como 200 empresas las que están adheridas y que son parte de la comunidad, ahí pueden ver qué descuentos dan y demás. Y en breve, muy en breve, estamos en la recta final, una app que realmente va a ser un salto cualitativo importante. Por supuesto que sí, va a facilitar mucho la llegada de la gente. La experiencia del usuario va a ser muy buena. Me encantó. Juan, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Juan Rivero, me encantó. Me encantó Plasticoin y lo que hace, seguirlos. Y ahora nos vamos con Laura Martínez y creo que está con Lara Campiglia. ¿Puede ser? Exactamente, muy bueno el informe Jimmy. Estamos aquí, como dijimos, en Pueblo Edén, en la reserva de vida de su directora responsable, Lara Campiglia, que se puede definir como arte, naturaleza y cultura. Es una mañana esplendorosa. Estamos viendo en acción, comiendo caballitos junto a Lara, una belleza que son, bueno, ellos ya están prácticamente curados, pero vienen sufriendo el maltrato. Y bueno, se acercan a esta divina reserva que dijimos hay más de 30, más de 30 perros, más de 30 caballos, hay gatos. Bueno, y estamos en este parque infantil excepcional, donde cada una de la obra de arte tiene su cuento. O sea, es una belleza, está la piscina ecológica. Así que ahora me voy a acercar a Lara. Lara, gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir a visitarnos. Es impresionante el día que nos tocó. La verdad, una belleza. Sí, y aparte yo quedé, bueno, conmovida porque como conozco a tus animalitos, están ya casi recuperados algunos. Bueno, en realidad esta parte de arriba es lo que les llamaríamos el CTI, que es donde están los que precisan más cuidados, los que no podemos tener lejos. Por ejemplo, vieron a Bonita que estaba tirada, que ya viene de una triple quebradura, que ya cuando la trajimos por acá estaba mal soldada, entonces ella tiene un problema crónico que lo mejor que podemos hacer es darle calidad de vida, amor, alimentos y seguirla de cerca para estar segura que ella está bien y que no sufra. Y después teníamos ahí adelante, también tenemos a Reina. Reina es la última que llegó, que vino de una decomisación de limba, que yo ya había dicho, no podemos agarrar más animales porque no es solamente lo que uno ve que están ya con la bendita. O sea, llevan mucho tiempo. Yo, por suerte, tenemos un pequeño equipito de gente que es amorosa y que sabe que nuestro trabajo es devolverles su ser equino, que ellos se sientan amados, se sientan respetados, que puedan volver a sentirse equinos, como te digo, ¿no? Y respetar y entender que nosotros como seres humanos estamos para devolverles eso y para tener una relación de empatía, no lastimarlos como es a lo que están acostumbrados. ¿Y cómo vienen lastimados? Si tenés un equipo de veterinarios y más que nada tenés todo el tiempo, todo el tiempo que no lo tenés, pero lo tenés para ellos, para recuperarlos. Tenemos, mirá, siempre tenemos almas lindas que nos apoyan. Por ejemplo, ahora María Posadas, es la veterinaria de cabecera que nos está apoyando siempre. Pero ahora el otro día apareció como un ángel que Sheila lo mandó a Verocay y nos está ayudando con otro caso muy complicado que no pudo llegar a la reserva aún. Sheila de Rivera. Sheila de Caballos Libres Rivera, que, bueno, por ella es que tenemos un montón de esos animalitos que vienen de decomisaciones de maltrato. Por ejemplo, Reina, que te decía, es la última, yo había dicho, no, no más, no me manden ni las fotos porque no damos abasto. Y cuando vi la foto de que no tenía, que faltaba su casquito, un hueso para afuera, habichada, dije, bueno, mándenla. Y ahí está la Reina, que es la mejor amiga inseparable de Poporotita. Que hacen lo imposible para que se recuperen. Y algunos no están muy bien. No, hay algún, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, trabajar en eso que te decía, ¿no? Pero además, trabajar en devolverles el, o sea, que ellos se sientan bien con sí mismos y con su ser equino. Y que vuelvan a confiar en el humano porque si no confían en el humano no nos podemos curar, hay que darles, bueno, una de las cosas que yo no sabía, porque yo no soy veterinaria, hubiera amado ser veterinaria, pero me dio miedo cuando era chica porque no me gustaba la sangre. Ahora me arrepiento porque veo sangre y, bueno, y ayudo también en las curaciones. Es que cuando ellos están en situación de dolor y de miedo, no se dejan curar. Entonces nosotros tenemos que, estamos aprendiendo con Libre López, que está veniendo a dar unas clases acá del Santuario Quinares. Están haciendo unos talleres los fines de semana. Unos talleres increíbles y yo estoy aprendiendo muchísimo porque yo pensé que solo con amor se podía, ¿no? Y, bueno, el amor te lleva mucho tiempo, a veces muchas horas. Yo a veces, si estoy sola, me siento y me quedo sentadita esperando que ellos vengan a mí. Pero también ellos tienen que entender que el líder somos nosotros. Entonces lo que nos explicaba Libre es que tenés que llegar a esa relación de equilibrio y de amor. El humano tiene que estar en el 1% más. Al 1% más para poder establecer ese vínculo de liderazgo, para poder curarlos al momento que haya que curarlos. Darles las tomas. Nosotros les hacemos los dientes a los caballos que necesitamos hacerle los dientes. Tenemos una odontóloga que es la cosa más divina del planeta, que nos recomendó María también. Silvana Noble. Y les hacemos los casquitos. Hay un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, ellos, ¿viste que se dice Cinco Corazones? Sí. Yo entendí eso cuando vi el documental de Cinco Corazones, que es un documental durísimo que habla de las granjas de sangre. Uno de los mejores que las personas que no están enteradas lo estamos recomendando ya. Cinco Corazones. Cinco Corazones muestra la crueldad que sufren nuestras yeguas uruguayas y argentinas. Que no vamos a hablar de eso ahora porque hemos hablado 200 veces, pero... Lo puedes deslizar. Exacto. Es interesante que la gente lo mire. Puede entrar a la página de noalmaltratoanimal.site y ahí se va a enterar de un montón de cosas. Y una de las cosas que contábamos recién es eso tan importante que uno no sabe. Ellos, Cinco Corazones, ¿por qué? Porque tienen el corazón como que fuera el corazón humano. Pero además a través de los cascos ellos perciben por vibración. Pueden saber si vos estás triste, si estás contento. Y te pueden ayudar a recuperar tu ritmo cardíaco y tu frecuencia. Para que vos vuelvas a vibrar con tu frecuencia y no estés... Es una sanación para el ser humano. Solamente con estar cerca de un caballo vos te podés sanar. Y lo increíble es que, bueno, obviamente tienen que estar ellos sanos para poder sanarte a vos, ¿no? Por eso que cuando se recuperan, ahora yo te contaba, si tuviéramos oportunidad de bajar y ver el cambio de los caballos. O sea, da mucho más trabajo que un perro, porque son animales mucho más grandes cuando vienen de malnutrición y todo lo demás. Pero bueno, encontramos la forma. Yo ahora te diría que casi que duermo tranquila, menos los casos más graves, que bueno, siempre estamos preocupados. Pero por el resto es solamente Marcos. Por ejemplo, encontró una fórmula que yo ni tenía ni idea. Pero a él se le ocurrió, en vez de darles a la misma hora, darles de comer a distintas horas. Así lo llaman y están siempre pendientes. Y ahí podemos estar seguros de que ellos están bien, de que están en buen estado. Y ya cuando están comiendo, vos vas, los revisás. La gente que ama los animales y quiere ayudar, ¿cómo se puede acercar a la Reserva de Vida aquí a Pueblo Edén? Mirá, la mejor forma es entrando al Instagram, que Reserva de Vida, y ahí se pueden comunicar con nosotros. Y es la mejor forma. Pero bueno, si no les gusta el Instagram o no tienen Instagram, dejáme pensar. Y tu teléfono. Mi celular, pero solamente atiendo por WhatsApp al 099-449831. Tenemos a Lili, que nos ayuda, que es una divina, que siempre atiende el teléfono también. 099-810-894, creo que es. Mayra, que no me la acuerdo de memoria, que es la esposa de Marcos, que también siempre está para ayudar. Porque aparte te llaman a cualquiera, te dicen, en la carretera hay una yegua muriéndose. Y ahí ya te ocupás. Yo quiero decir la realidad, cómo es. El tema es que, no, mucha gente se cree que nosotros somos veterinarios, que tenemos, en realidad, nosotros no somos veterinarios. Los veterinarios lo que hacemos sí es contratar o pedir asesoría, según el caso. Ya estamos a tope, no podemos recibir más animales. Lo que buscamos son personas que adopten, adopciones responsables. O sea, para hacer una adopción responsable tenemos un grupo con Sheila y con Libre. Las personas tienen que tener en cuenta, hay que darles las tomas, hay que poder hacerles los vasos, hay que poderles hacer los dientes cuando es necesario. Quiere tirarlos. Quiere más, quiere más, quiere más. Y eso, y lleva dinero. Entonces, no es que solamente la buena voluntad, tenés que tener buenas pasturas. Nosotros estamos... Ustedes tienen fardos. Nosotros ahora estamos alimentando con pasto, fardo y ración. La ración que estamos usando ahora es la de la mela, que nos está funcionando súper bien. Bueno, asumarse, por favor. Y cuando quieran venir a las clases, también lo que podemos hacer son paseos especiales. Por ejemplo, si vos me decís, bueno, quiero ir con toda mi familia, quiero hacer un paseo especial, quiero que me des un taller de cómo perder el miedo a la creatividad para crear mis propios personajes. Nosotros ahora estamos rodeados de personajes de cuentos infantiles que la mayoría los hice todos para mis sobrinos. O sea, son... Aquel, por ejemplo, es el burrito de la alegría que está creado para regalar alegría y felicidad a todo aquel que lo mire. Vos solo con mirarlo se la pedís y él te la da. Después acá tenemos el ratón de... Es Germán el ratón que se parece a un ratón, que es un ratoncito muy generoso que construye casitas para todos los animalitos que necesitan casitas. Y no tiene nada. Hoy nos acompaña, Josefina, que está fascinada con todo. No sabía si estabas saliendo en cámara. Bueno, mira, José, y ahí, José, tenés... Ese se llama Felpu, el ratón que se parece a un ratón, que es el mejor amigo del ratón, de Germán, ¿no? Que en realidad es el ratón, que es un ratón. Es ese que yo tengo en casa. Ahí va. Y Felpu es un perro de verdad que en realidad no se parece nada a la caricatura. Es un perro muy peludo que apareció un 24 de diciembre en la casa de mis padres y luego al tizamos Felpu se estaba muriendo. Bueno, todos los vecinos se enamoraron, empezaron a traer comida. Y él tenía un comportamiento súper divertido que era que se metía abajo de mi camioneta porque lo había agarrado como su casa. Y bueno, él tiene también su propio cuento que está creado para que todas las personas nos concienticemos del abandono animal y de que tenemos que adoptar y no... El abandono y el maltrato animal. Exacto. Tenemos también el apoyo de tu mamá, Cristina, siempre, que está 100% contigo. Mamá, sí, mamá. Que es una divina. No se está mirando ahora. Mamá, el otro día salimos a caminar y yo tipo iba charlando así con papá y no me doy cuenta y la veo a mamá corriendo atrás de un perro. ¡Ay, ese perrito está perdido! Y bueno, ahí nos hicimos... Viene de familia. Divino. Bueno, siguen los talleres. Si querés que te siga contando. No, pero los talleres con libres siguen. Los talleres con libres. Ahora la próxima fecha todavía no la marcamos, pero tenemos pensado hacer mínimo una por mes, a no ser que sea pedido de que nos pidan más. Y después talleres para perder el miedo a la creatividad, a crear tus propios personajes. Porque no es que tenemos que pensar en Walt Disney y yo qué sé. O sea, nosotros podemos crear todos estos personajes. Están creados de cuentos. Mirá, aquel, este que se llama Jero, es un libro que hice para Jero, que es mi primer ahijado, porque es el primero en nacer, además. Primer ahijado varón, porque Marina ya es una mujercita. Y este se llama... Mirá, acá está Jero. O sea, esta es la caricatura de mi ahijado. Y el cuento se llama Es un mundo para Jero y su flor. Que esa es la flor, es una florcita que en realidad es una semillita que va creciendo y va descubriendo la vida y el amanecer. Bueno, ahí está, esa estrella también es parte de ese cuento. Lo principal es que, bueno, que es... No volvemos a despedirnos. Son bienvenidos. Como decía Laura, este es un espacio que está creado para trabajar con arte, educación y naturaleza, para sentirnos parte de la vida. Y hay una cosa que yo agradezco, que es tener la oportunidad de tener contacto con la tierra. Porque los niños que crecemos en una ciudad, no siempre tenemos el privilegio de estar en contacto con la tierra y con otros animales. Poder tener esa empatía. Son muy desconectados. Que nos hace, claro. Sí, tenemos que redundar. Amigos, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en un ratito y nos seguimos acá. Vamos a disfrutar en Pueblo Odende, la Reserva de Vida, con nuestra amiga hermana Lara Campiglia. Ya volvemos. Me encanta, me encanta, me encanta lo que está haciendo ahí Lara Campiglia en Reserva de Vida. Y con todo el apoyo que le da siempre a Laurita Martínez. Veía esas tres mujeres, esa niña y esas dos mujeres laburantes, trabajadoras, artistas, talentosas. Y que les importan mucho los animales, como a todos nos deberían importar. Así que pasate por ahí, aunque sea digitalmente, por las redes de Reserva de Vida y de Lara Campiglia. Porque la verdad que el trabajo que hace es maravilloso. Y maravilloso es el trabajo que hacen todos mis compañeros acá. Y yo, también para acompañarte, seguí poniendo un poco más de agua para el mate mientras haces el almuerzo. Porque hay mucho más mañana del 11. Espérame. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!